Sí, yo creo que sí. La mancha roja ha salido de las paredes como si hubiera empezado a sangrar. Y todo atemorizado cuando el espectáculo empezó a reducir el resplandor azul. Vale, de aquí no ha pasado nada. Yo he hecho algo ahí. Yo no sé, yo no sé si eso... Ah, espérate. Tú corre y ya miras el logro luego. Sí, 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 sí. Ya miraré el logro luego. Quizás... Claro, como he hecho el trasvase a la cisterna, ¿Eso se ha despejado? ¿Podría ser? ¿Podría ser, quizás? No lo sé. Ahora abajo y me encuentro algo por aquí, deambulando. Muy buenas. Llevo un ladrillo. Voy armada, llevo un ladrillo. Llevo un ladrillo. Hostia puta. Es el hongo, es el fungi este malvado. Creo que no debería estar ahí abajo, ¿no? ¿Me da a mí? No sé, que quizás la pieza que me falta está ahí. Yo voy a dar un último vistazo por aquí. ¿Qué? Espérate, a ver. ¿No bajas? No, esto no baja. Esto no baja. Señores y señores, esto es horrible. Esto es puto horrible. Vale, las cajas están donde siempre los de los pesos los hicimos. ¿El qué de los pesos? O sea, si te refieres a esto... Si te refieres a esto... Sí, creo que sí. Lo de los pesos sí. O sea, lo de los pesos es lo de la puerta esta metálica. Ahí. Diría que sí, que esto es esto. O sea, estos eran los que estaban inamovibles... Y luego estaban estos... A ver. Vale. Lo que pasa es que hacen como el clic. Y no sé. Vale. ¿Qué ha pasado? Vale, ok. Eh... Se ha activado algo. Quizás es que... No. ¿Yo? Reparándote el puto castillo. Que lo tienes un poquito hecho mierda. ¿Hola? Vale. No ha mandado uno de esos bichos. Yo no estoy haciendo nada. Ya está todo. Ya está todo. Ya está todo. Ostras, no había visto la suscripción. Gracias, Cassie. Cassie está hoy que se sale. Espérate. ¿Y si lo pongo aquí? ¿Y si pongo...? Espérate. Espérate. No. Eh... Coño. Que quizás tengo esto yo puesto mal. Vale. Eso es así. Eso es así. Este, este... A ver. Este... Voy a quitarlo. Y no. Voy a quitarlo. Voy a quitarlo. Ahí. Voy a ponerlo así. Así. No. Voy a ponerlo así. Así. No. Ponte, ponte bien. Ponte. Ay. Porque no quieres ser arte. Venga, ponte. Así. O quizás así. Vale. Y ahora... Y ahora esto. Ahí. ¡Woohoo! ¡It's alive! ¡It's fucking alive! ¡Qué bien! Ay. Ay. Muchísimas gracias, corto. Por... Por ese follow. La hermosa orquídea salvaje parecía un testimonio de la fuerza de la naturaleza que podía crecer dentro de Brennenburg. Lamentablemente eran los estudios y cuidados de Alexander los que permitían que la flor creciera. ¿Pero qué me estás contando de...? Desde esto. Ya está. Ya está reparado. ¡Para abajo! ¡Muy bien! Aunque... ¿What? ¡Sigue bajando! El puente está atascado y necesito un empujón para des... Desplazarlo. ¿Cómo que un empujón? ¿Cómo que un empujón? ¿Un empujón desde dónde? ¿Un empujón desde dónde? Un empujón. La manivela, la manive... ¿La manivela? Pero a ver, la manivela... Desde aquí. Ah, espera. ¿Aquí? No. No. El puente está atascado. ¿Quién lo desatascará? El des... Desatascador. Que lo desatasque. Buen desatascador será. Pero... ¿Y si le doy con el puto martillo? ¡Oh, Dios mío! Eh... Bueno, pues... La manivela. No. Nada. ¿Y cómo? Utilizando todas... Todas las herramientas. ¡Oh, no! Bueno, pues yo qué sé. Está atascado. Está atascado. A ver... Voy a tirarle una piedra o algo. A ver... Vamos para allá. A ver... La piedra... Esta piedra. Me sirve. Si es que... Daniel iba para baloncesto también, ¿eh? Ahí. Muy bien. Venga, vamos para allá. Vamos a probar. A ver si con una piedra... Le podemos dar ahí. Y le podemos poner ahí un poquillo de peso. A ver... Vaya. Va. Daniel, lo mismo te arregla un roto con descosío. Ya está. Venga. Magic. Sí, sí. Depósito de cadáveres. Madre mía. Eh... Alexis, ¿me confirmas cómo demonios...? Eh... O sea, voy primero al depósito de cadáveres o voy primero abajo. Porque no me quiero... No quiero pasar de zona sin visitar lo del depósito de cadáveres. O sea, sin visitar la otra parte, que es como una zona así, un lugar más agradable. Sí, sí, a ver. Depósito de cadáveres. Yo ahí me espero que vaya a haber bichos. Y si escucho algo y veo los excrementos ya... Bueno, si veo los excrementos y no escucho nada, ya me espero lo peor. A ver. Tengo que ir primero al depósito de cadáveres. Porque me atrae el lugar con esta bruma. Me cago en la puta. Me atrae más el lugar de la bruma verdosa. Que claramente no es tóxica. Pero bueno. Hagamos de tripa, corazón. Vámonos. Espero a que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Pero no apareció de ninguna forma ni contorno. Muy bien. Vamos ciegos por la vida. Como yo, básicamente, llevo cuatro años sin cambiarme las gafas porque no tengo dinero. Ay, Dios mío. No, por favor. No. Ya empezamos. Ya empezamos despejado. Ok. Si tú me dices que está despejado, pues está despejado. No, 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 no. Oh, Dios mío. Daniel, ¿qué has hecho? Daniel, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Daniel? ¿Qué hiciste? Madre de Dios. Hola. Hola. Vale, he tirado primero por la derecha. Aquí hay una especie de globo. Globo malvado de oscuridad. Ay, Dios mío, que está aquí. Ay, Dios mío, que hay aquí un bicho. No he visto los excrementos, pero ya sé que está aquí. Ay, Dios bendito de mi vida. ¿Hola? ¿Hay alguien? Espero que no. Ay, Dios mío. Ay, no quiero entrar. Es que no sé si son las cadenas que penden del techo. Que tú dices, ¿para qué? Hay cadenas que penden del techo. Ay, Dios bendito. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Que no puedo. No puedo, no puedo, eh. Voy a dejar abierto por si tengo que correr. ¿Hola? Ay, que hay una persona. Ay, que es un señor. Que no estoy viviendo, que no estoy viviendo la pilililla. Ay, 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 ay. Bueno, Daniel, tú no te preocupes, eh. Tienes exactamente lo mismo que él, pero... Ay, Dios bendito. No nos fijamos mucho en lo que hay. No, 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 no. Yo es como... Vinimos al suelo. Sangre. A ver. No quiero abrir esto. Si abro esto, ahora mismo salen más calaveras. Es que tú dices, ¿qué necesidad había? Temo por Daniel, por su insensatez. Está corrompido por la sombra que se acerca y no será capaz de atravesar la puerta. ¿Podrá aceptar esto al final? Mi amor, he visto el mal en él. ¿Cómo voy a confiarle la verdad? Qué cruel ironía que tenga que hacerle a él lo que Agripa me hizo a mí. Otra vez a Agripa. Otra vez el puto Agripa. A ver. Estoy consiguiendo muchos laúdanos de estos. A ver. Vamos por aquí. La vacuna que permite que mis hombres trabajen en la cloaca llena de hongos. Ah, por eso tenía que venir primero aquí. At last cost. At what cost. Dios bendito. Es que no quiero encontrarme al bicho. Y cada vez que hay tema de pasillos y tema de habitaciones, pienso. Me las dan porque me voy a tener que esconder. Y va a ser un... La prisión 2. A ver. Lamentablemente solo se han curado algunos de los criados ya que el procedimiento ha resultado difícil. Ajá. Los otros fallecerán y al final tendré que crear más de ellos para que mis experimentos sigan funcionando. ¿Más de ellos? Ten en cuenta que una inyección de sangre vacunada funcionará como protector el tiempo suficiente para atravesar las cloacas sin ningún riesgo de infección. Será perfecto para transportar prisioneros. El rastro de sangre va hacia ambos lados. Muy bien. Ah, mira. Aquí hay un sarrucho. ¿No? ¿No? ¿Pero cómo me vas a escuchar respirar, hijo de puta? No quiero... Eh... ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Vosotros no me veis? Pero tengo las piernas al techo. Mira al techo. ¡Pero si hay cadenas, Alexis! ¿Cómo quieres que mire al techo? Que están ahí todos. Bueno, a ver, todavía no me he encontrado ningún excremento. Eso es bueno. Será una referencia a Cornelius Agripa, supongo. Un alquimista y ocultista del siglo XIV. ¿Qué pasa? Hostia, pero... Estamos en 1800, me parece. Me ha dado cuánto he oído el ruido de sacar la lámpara. Uf, a mí me estaba entrando con tractura de la tensión. Bueno, no os preocupéis, que la que está sufriendo soy yo. Vosotros tomaos un refrigerio o algo, que lo vais a necesitar. Puerta número 2. Más cadáveres, ok. ¡Menuda fiesta! Os habéis montado, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Le doy dolor de cabeza, que no te pasa nada. No está sufriendo sola, gracias. A ver. ¡No pasa nada! ¡Uy, Dios mío! Perdón, perdón, perdón. No quería mirar. ¡Uy, una flor! ¿Que quién soy yo? El que te va a poner fin, cabrón. Hijo de puta. La madre que te parió. ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Que va a salir el bicho. Voy a tener que correr cagando hostias para acá, para una de estas dos habitaciones. Y voy a tener que puto esconderme. ¿Qué apostamos? Otra vez, abriendo la puerta hacia mí y... ¡Cata croc! No pasa nada. Mira, voy a dejar esa abierta. Voy a dejar esta abierta. ¿Cuántos chillones tiene... Chichones tiene ya Dani? Sí, sí, es que claro, abre la puerta como empujando y luego tira. Y vamos, tira la cara. El angelito mío tira la cara y mira que tiene una cara bonita, ¿eh? Pues tira la cara que dices, hostia, esto es un cromo. Un cromo, el pobre. A ver, volvemos al pasillo oscuro, yuyu. Venga, vamos para allá. Hola. Ahora es cuando escucho el... Y se acabó. Y dije, bueno, sí, se acabó. El streaming se acabó. Mira, 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 mira la sangre que yo digo. Pero para qué, para qué, para qué... ¿Para qué me hago daño iluminando esto? ¿Para qué? No, no tiene sentido. A ver. Que ya sé qué dije, ya sé qué dije. No voy a gastar más yesqueros. Porque es una mierda. Porque no vale la pena. Dado que de repente sale una... Un haz de viento y lo apaga todo. Haz de viento que yo digo para... Vamos a ver desde dónde sale este viento. Este viento tan, tan... No sé. Que es capaz de apagarlo todo. A ver. ¿Qué es esto? Veo cosas rotas. Cosas rotas en plan razas muertas. Vale. Hola. Ay, Dios bendito. Ay, Dios bendito. ¿Qué hay ahí? ¿Más bichos? Ay, que aquí... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡HELP! 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 ¿Quién no está en este cuarto? ¡HEY! ¡HELP! ¡HELP! No hay nada más, ¿no? No hay nada más, ¿no? O sea, hay un montón de huesos, un montón de huesos, 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 huesos Solo hay huesos Uy, Dios mío, oye, esto se lo lanzo yo a un bicho de estos en plan boomerang Y vamos, le reviento la cabeza, ¿eh? Dios bendito Ok, vale, pues me marcho Vale, alguien tuvo que salir de aquí Muy cabreado, aparte Lo tengo ya todo que he cogido Tuvo de cobre Tuvo de cobre fino, ¿para qué? ¿Para qué? Tuvo de cobre ¿Para qué? El tuvo de cobre ¿Por qué se escuchan cadenas? ¿Son estas cadenas las que se escuchan? Tuvo de cobre ¿Para dónde está el cadáver en la mesa? A ver, voy, voy, voy Yo no quiero mirar, ¿eh? El cuerpo aún está rígido con el rigor smortis Y no puede llevar muerto más de un día Esto no te va a gustar Venga ya, no me jodas ¿Qué tengo que hacer? Coge el taladro No me jodas ¿Pero qué es un taladro de madera? ¡Aaah! 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 ¿Y qué hago con esto? ¿Me lo bebo? ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Combina ahora el tuvo... ¡Aaah! No me jodas ¿Pero cómo voy a saber yo esto? ¡No me jodas! ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Qué hacer? Lo de la bella dormiente Claro, a ver Yo lo entiendo Yo lo entiendo O sea Tenemos que descender Tenemos que descender A antídoto de que Tenemos que descender Lo que hemos leído antes Las notas que hemos leído antes Madre mía Este, ¿no? No No No, esto no es Esto no es Es otra cosa Básicamente tenemos que ir Ensayos con vacunas Esto Tenemos que ir Donde antes estaba Todo el agua cubriendo Y ahora está Pues como el líquido Este verde Que era donde Hacían las entregas De prisioneros Y tal Por lo de la morgue Y ahí Tenemos que seguir descendiendo Tenemos que llegar A Santa Santorum Pero El líquido este verde Es tóxico Entonces Ha dicho Que Tenemos que Conseguir Un antídoto O como una especie De algo Que nos haga durar ahí Entonces Ha dicho este Que el rigor mortis Pues todavía está Que apenas está ahí Y nada Entonces pues Lo entiendo Si está muerto No puede salir sangre Porque no hay presión Porque no El corazón No está No está funcionando No está haciendo funcionar El cuerpo La sangre y tal Y debería estar La sangre estancada De ahí que Que el cuerpo Pues pese más y tal No tiene sentido Que la sangre salga Borbotones A pesar de que Le hemos metido Caña con el taladro Y tal Eso lo entiendo Pasa que bueno Para más espectacularidad Nos ha Para también Que te impresione más ¿No? Pero bueno Cosas del cine Cosas de Los videojuegos Y básicamente es eso Hemos cogido la sangre De este especimen Que ya Ha pasado por ahí Para Para esto Para hacer Para hacer el paripé Y Bueno Tened ya El tema de la vacuna No hay recuerdos disponibles Ok No es necesario Inyectar sangre Ok Tengo que volver a Me va a ver 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 ¿Abran puertas? Yo creo que sí. Bueno, las destrozan. A ver si entra aquí me muero, ¿eh? Es que yo lo sabía. Yo lo sabía. Digo, ¿qué te apuestas? ¿Qué hago esto? Quiero salir y me viene el bicho y me tengo que encontrar una de las dos habitaciones. Pues nada. Ya lo tengo. Ya está aquí el bicho. ¿Ya? Ya está, Daniel. Madre mía, que está al borde. ¿Está al borde? Dios mío, cordura a punto suspensivo. Yo es que... Yo lo entiendo, Daniel. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo entiendo que tú quieras salir de aquí, pero venga, vamos para allá. Va muy lento de todo, ¿eh? Vale. Madre de Dios. ¿Daniel? Daniel, que te estoy viendo. Joder, la madre que me parió. Está acojonadísimo, ¿no? Lo siguiente. Joder, qué tensión. Sí, sí, es que... Fijaos... Fijaos cómo va. Fijaos el nivel de pánico de este señor. Hostia, ha tenido un déjà vu. Vete, Daniel, vete, vete, por el amor de Dios. La cosa es cómo ha llegado el bicho. Cómo ha llegado el bicho. La luz azul lo cegó como lo hizo en la oscura tumba de Argelia. Era exactamente igual de encantadora e intentó acercarse a ella, pero la firme mano del varón lo evitó. Vale. Eh... Madre mía. Daniel. Daniel, ¿qué te pasa? O sea, es que cuando se pone todo en rojo, es la sombra que me persigue. Ay, Dios bendito. Dios bendito. Qué tensión. Daniel, eh... Puedes... Puedes... ¡Woohoo! Qué psicodélico todo. Pero, ¿qué te pasa, Daniel? Tranquilo. Que no pasa nada. Ay, Dios mío. No sé cómo... Cómo tranquilizarlo. A ver. Mira. Mira esto. Tranquilízate, ¿vale? Es que ya ni la luz, eh. O sea, después de todo lo que ha tenido que hacer, quizás es lo del antídoto. Hostia, pues si tengo que ir así como medio mareado... Mal vamos, eh. Mal vamos. Tenía que enseñar a su amigo a recolectar la esencia vital. De eso no cabía la menor duda. Es que lo de la esencia vital a mí me suena... A mí me suena a que el laudano no ayuda... El laudano solo es para salud. Y ayuda a curar heridas. Es que... Todo está bien. Pero ya está. Yo creo que es por el tema de la... ¡Woohoo! Dios mío, la sensibilidad del rato. Tengo que ir así... Ese... ¡Woohoo! ¡Woohoo! El próximo juego no será de estos... Que quizás te persiguen y tal. Pero... Pero... Será uno que ya conozca. El próximo juego... Vamos. Enciéndete. Esto anda. ¡Madre mía! Ya estamos vacunados. Venga, tosetme encima. Que estoy vacunado. No pasa nada. Daniel, no me jodas, ¿eh? Venga. Gírate para abajo. ¡Por Dios! ¡Floaca! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.